Existen varias alternativas para producir PDFs. Algunos softwares permiten que uno lo pueda grabar directamente como un Save As a un documento PDF. En ese caso, pues ya está grabado como un documento PDF y lo publica. Otros softwares que no permiten crear directamente un PDF desde ese software, se puede hacer a través de Print. En el caso de Print, pues uno baja unos softwares que producen el PDF como si fuese un impresor. Uno selecciona, por ejemplo, QtPDF y luego lo manda a imprimir y de esa forma uno produce el PDF. ¡Suscríbete al canal!